¿Cuánto es este carro? Es un pie Es un pie de Luisita No, ¿cuánto es de este? Son 12 pulgadas Mira, cuéntalos Uno Dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez, once Y doce pulgadas es igual a Un pie, por eso dice ahí uno Entonces fíjense que dice uno otra vez Y luego sigue Trece, catorce, once, dieciséis Ahora hay muchos Diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte Ahora hay muchos Ahora son bastantes Tú vas a querer Este Vas a querer ¿Cómo te iba a decir? Verla el Tiburoncino Con la niña de color rosa Órale ¿Cuánto es ese carro? Oye, ¿cuánto es ese carro? No lo sé Aquí era la feria Jaime, hace mucha tarde Gracias por ver el